La Comunidad de Madrid tiene en particular 32 centros de mayores repartidos por toda la provincia, a los cuales 17 están dentro del municipio de Madrid. Tenemos 340.000 socios ahora mismo en estos 32 centros de mayores, cuyo acceso es gratuito, se puede pertenecer a ellos simplemente con acercarse al centro e inscribirse y hay un conjunto de actividades muy variadas. El hecho de poder ofrecer a las personas mayores actividades es muy importante, ya que ellos se obligan a salir de su casa, a relacionarse y ellos nos demuestran día a día que les encanta venir y que cuando faltan tienen esa creencia por la actividad de ese día. La Comunidad de Madrid tiene ahora mismo cantidad de actividades. Podemos estudiar idiomas, en alemán, inglés, francés. Te enseñan lo que quieras, hasta si quieres hacer crucigramas, te ayudan a pensar. Tai Chi, yoga, también hay. Vamos, lo que digas lo tienen. Haciendo actividades, sobre todo como la mía, que es de ejercicio, de movimiento, pues te da otra vitalidad, otra salud, otra alegría. O sea, no es solamente el Tai Chi o la gimnasia, lo que vayas a hacer en sí, sino todo lo que rodea eso. Para mí es una experiencia única. Es la primera que he hecho y desde luego me atrevo a venir a todas las que haga la Comunidad de Madrid. A mí me duele todo mucho, pero cuando vengo a bailar, pues luego como que me descanso, salgo más descansada del baile. Tiene muchas ventajas para la gente que participa, porque aparte de esforzarse un poco con la memoria, intentar recordar los versos para hacerlos de memoria, también ayuda a los que escriben a esforzarse un poco en el arte de lo que es la poesía. Dale al Almiré que viene en compañía a la Virgen con él. Para mí esto es estupendo. Porque somos más jóvenes y no nos damos cuenta de la edad que tenemos ya, porque estamos muy guineados, muy entretenidos. Con todo lo de internet me lo paso muy bien, se me pasan las horas sin sentir. Y es una forma de tenernos entretenidos a los jubilados. Y entretenidos y activos y con ilusión, y ha sido estupendo, estupendo. Me he tirado dos veces. Bueno, repetiremos. ¡Gracias!